Hola perros, para comentarles que fue un día triste, vine a escribir la cédula ahí al consulado, ese es el consulado de Colombia, no sé si alcanzan a ver la bandera, este es sobre el paseo de la reforma, pero desafortunado, o sea, era para votar, inscribir mi cédula para las votaciones de la alcaldía, que hay ahorita en Bogotá, pero para ahí la me dijeron que no se puede, que porque solo se puede votar por fuera cuando son presidenciales, entonces fue como, ah, verga, y vine aquí a nada, prácticamente, pues averiguar, pues al menos, y bueno, y de paso, pues como aprovechar a hacerles un video, muchos de ustedes tal vez tienen como, digamos que la, como decirlo, la duda de cómo sea vivir solo, de cómo sea estar en otro país solo, porque pues a sabiendas yo estoy prácticamente solo, no estoy así con ningún amigo, si no estoy con un amigo de mi hermana, pues que ya ahora es mi amigo, pero pues realmente, pues no es, es diferente, sí, porque pues hace poco lo conocí también, no lo había visto antes, y es una persona muy buena onda, los mexicanos por lo general son muy buena onda, pero aún así, pues tengo que valerme por mis propios medios, pues para hacer las cosas, para comer, para cocinar, para lavar y todo eso, muchos de ustedes pensarán, no, pues vivir solo debe ser, qué puta, una farra, todos los días tomando, todos los días fumando, todos los días me traigo una vieja diferente, y eso es lo que uno piensa, yo cuando tenía 18 años, yo no, perro, me quiero ir a vivir solo, quiero hacer lo que yo quiera, pero no es tan fácil así como parece, porque, pues aún así, nosotros necesitamos como una compañía, de llegar a casa y ver a alguien, hablar con, no sé, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, esos detalles, pues también influyen, como que tú llegues y que te sientas como acompañado, así sea un poco, en cambio yo llego y a veces no hay nadie, a veces hablo con mi roomie y es bien, hay veces no hay nadie, entonces uno es como un perro, y le da uno la depre y uno se siente solo y uno verga, y son muy buena gente, o sea, digamos que la persona que me arrendó, me rentó la casa, es muy buena onda. La persona que me lo arrendó, me está cobrando mil pesos mexicanos mensuales, con servicios incluidos, y no, no es una, no es un cuarto así feo, no está así muy, muy dañado que digamos, no está así muy paila, es bien, o sea, el sitio es bien también, solo que pues son conocidos, entonces al ser conocidos, son más amables y son más conscientes, otra cosa es que yo no vengo becado, por parte de la universidad, no me dieron digamos que un apoyo económico, entonces estoy aquí por mis propios medios, por mis papás prácticamente, entonces eso es un poquito más denso, porque hace que tú no puedas gastar tanto dinero realmente, tú tienes que más bien estar como entre el ahorro y no despilfarrar, el caso es que donde me estoy quedando es muy bien, es muy barato, es, me dijeron que podía hacer lo que yo quiera, que si quiero hacer fiestas, que si quiero entrar viejas, que si quiero fumar, que si quiero todo, todo, o sea, lo que uno quiera, son muy relajados en ese aspecto, entonces por eso, digamos que me siento un poquito mejor en ese sentido. Lo que más se le dificulta a uno de vivir solo, o sea, lo que más se me ha dificultado es como el aspecto de la comida, más que de la ropa, más que de la soledad, es como de la comida porque me da mucha flojera cocinar, sé que saldría más barato, pero la mayoría de veces he comido afuera y obviamente comer afuera a uno se le va más dinero, más, ¿cómo le dicen acá? Más baro, más paga le dicen. Bueno, entonces a uno se le va más en eso, a mí, en mi caso. Lo de lavar, pues también mando a lavar, lo único que lavo yo es mi ropa interior, de resto pues lo mando a lavar todo, aunque salió muy caro la última vez que la ve, pero pues en estos momentos estoy como tanteando precios, tanteando digamos que el terreno, se puede decirlo así, conseguir como lugares donde sea más barato, o yo lavar ciertas cosas y mandar a lavar otras. Me toca tantear eso, pero pues por el momento he estado bien, he estado, digamos que ya me he estado piloteando un poquito mejor, sí, pues hoy pilotea tu perro, porque pues no puedo digamos que gastar tanto, me toca ahorrar porque más adelante quiero viajar, quiero salir a hacer cosas más chéveres, conocer pueblitos. Por esa razón no es como lo aparentan vivir solo, además no me he pegado mi primera peda acá de México, como ya les había contado, yo estoy terminando un tratamiento de isotretinovina, se le resecan a uno un chingo los labios, no puedes tomar y obviamente no he tomado acá, no he tomado tequila, no he tomado mezcal, me he tomado por ahí una que otra pola, chela, qué pena, y obviamente ya lo acabo dentro de poco y muchachos ahí sí, quien dijo farra me invitan y la de México. Tú gastas aproximadamente 800 mil, 900 mil pesos colombianos mensuales, lo que son como, pongámosle 200 dólares, 210, 220 dólares mensuales en lo que es vivienda, alimentación, lavada de ropa y medio cositas culturales. Si tú ya quieres ir cada fin de semana a un pueblo a viajar y eso, ya son más lucas y toca pilotearse más para hacer más lucas. Acá donde estoy, en el sector donde estoy, es un sector medio gomelo, se puede decir. Ahorita un señor estaba regañando al ingeniero como encargado de una obra porque se estaban demorando mucho, pero así el señor con el porte de que tenía las lucas y regañándolo así ofendido de que no lo van a tapar, qué va a pasar con eso y eso. Entonces son muy ofendidos en ese sentido, pues la gente que tiene plata, ¿no? Ustedes dirán, oye Cris, queremos conocer tu cuchitril mexicano. Vamos a verlo. Y llegamos, pero si eso es más rápido porque vamos en metro. Entonces, si hubiéramos hecho esto y me hubiera estado en Colombia y lo hubiera hecho en Transmilenio, no hubiera sido tan rápido porque pues al hacer esto, pues la tarifa dinámica de Transmilenio hace que uno tenga que transbordar. Entonces, si uno transborda Rick Corte, pues obviamente eso es muy demorado, weón. No mentiras, vean que aquí hay una estación que se llama La Raza y ese transbordo es largo, weón. Pero hay como cositas de pegaditas en la pared con lucecitas de neón, así de puteadero, de esas que me gustan. A mí me gustan el resto de las fotos de burdel. Si ustedes algún día conocen un burdel que tenga luces de neón chéveres, ustedes me dicen, Cristian, este burdel tiene unas neones para que se tome unas fotos, pero lindas, weón. Y yo me voy allá, solo por las fotos. Muchachos, ya estamos en mi habitación. La verdad es una habitación muy tranqui, es como toda la habitación de hombre soltero. Ahí hay latas de cerveza, ahí hay una gorra. Mira, miren la gorra de póker. Aquí, ahí están las chaquetas. ¡Ay, no! Las chamarras. Aquí está todo lo que un hombre tiene que traer de Colombia. Esto no lo miren. Aquí está todo lo que un hombre debe traer de Colombia. Aguardiente, hijo de puta, porque eso es para que uno viene. ¿A qué viene uno a México si no es a jartar, weón? Eh, dulces de Colombia, café de Colombia, eh, eh, y boas, bueno. Realmente, pues, este es mi cuarto y hay ropa normales para que les voy a mostrar mi ropa. ¡Ay, miren! Unos boxers que dejé secando ahí en la ventana. Hay una vista muy linda, es muy relajada, parece una casa de esas de Anapoima. ¿Se han visto Anapoima? Para los que no sepan. Anapoima es un pueblo muy gomelo que hay en Colombia. Entonces, tú sales y tú ves a la ventana y todo son arbolitos, pajaritos, lindo. Y allá es donde la gente que tiene plata compra casitas hacia el lado del sur de Cundinamarca, ¿se puede decirlo? Eh, al sur de Bogotá, digámoslo así. Y, y es como casitas de campo y verano. Es igual, muchachos, es igual, miren. Hasta, hasta las tangas. Entonces, si ven, es muy relajado, huevón. Ahí hay un espejo en donde me miro. Hola, hola. El computador. Esto es como mi mesita de trabajo, huevón. Pille. Vean, uy, Dios mío. Cremita. Esto es un chiquero, huevón. Pero vean esa mierda, parce. Eh, pues, ropita, ropita, ropita. Ahí guardo cositas. Eso verde es, es mi dildo. Eh, el agua. Ponle cuenta que acá, el agua, en México no es potable. Al no ser potable, eh, tienen que comprar siempre botellones de agua. A mí se me acabó hace como tres días, pero soy un conchudo que no he ido a comprar eso porque no les voy a dar excusas. Eso es un conchudo, huevón. Entonces, uno no puede tomar agua de la llave. El agua de la llave, lo que sale de la tubería, es simplemente para, para que tú te bañes. Tú laves los trastes, laves la ropa y ya. No, creo que si ni quiera se puede hervirla y tomártela, ¿no? Entonces, tienes que siempre, cuando es agua de consumo humano para cocinar, para el jugo, del botellón, del botellón. Y ya, muchachos, la verdad es, es un cuarto tranqui, huevón, es un cuarto tranqui. Cuando quieran, vienen, traen, pero, pomo, acá el pomo, para los que son de Colombia, ya me explicaron. El pomo, es, pónganle cuidado, ¿qué? El trago, hagan de cuenta, trago. El pomo es trago, tequila, mezcal, whisky, eso es pomo. Botellas, la botella. Esta, amigos míos, es la nevera. ¡Ay, no! El, el refri. Jejeje. Este es el refri. Entonces, como que, con mis roomies, nos dividimos como que cada compartimiento. Entonces, este es de un roomie mío, esta es la mía, y esta es la de otro roomie. Bueno, entonces, ustedes pillan lo que yo tengo. Tengo leche, tengo una salsa valentina picante, tengo un boing, huevón, mira. Esto es como el hit de acá, sino que no es hit, sino que es boing. Pero, si uno le quita la B y la O, y le pone una H, y le quita la N y la G, y le pone una T, queda como el hit, huevón. Y esto, huevón. Esto son mis desayunos, perro. Es una cosa que tiene harta proteína, entonces, yo como estoy tan flaco y tan desgualamío, entonces me sirve. Esto es una lácte choco. Esto es una cosa de chocolate, como un producto lácteo, o sea, de lo barato, pero que sabe a chocolate. Y esta que está allá, es de fresa. Esta es una vida energizante, porque con esto me pongo a chambear. Chambear es trabajar acá. Acá le dicen, voy a chambear, entonces voy a trabajar. Y esto es mortadela, o sea, de lo barato. Ustedes saben, muchachos. Toca la economía, huevón. Y estos son limones, esto es una mantequilla, y esto es una salsa picante. Y ya, huevón, eso es todo. Y en sí, vivir solo es bien si uno se sabe organizar. Lo malo, obviamente, es como les decía, es la soledad. En estos momentos, yo me acuerdo que antes, cuando yo estaba en Bogotá, yo veía las historias de Instagram, digamos, de mis amigos y eso. Y cuando eran así videos, así largos, yo pensaba que me voy a poner a ver esa mierda y yo pasaba las historias. Aquí como uno se siente solo, porque realmente uno se siente solo. Entonces uno dice, uno ve las historias, las veo y las veo completas. Los videos los veo completos. Que graban a la bebé ahí caminando. Y antes era, me importa un culo, huevón. Y ahora es como, ay, tan linda la niña y tal cosa. Eso en cuanto a mis amigos, como que les doy más importancia. Como que ver videos lo hace a uno sentir más ameno y más cercano a las personas. Si me vengo a entender, es una culada. No sé, para mí, a mí yo me siento como un poquito más cercano. Entonces, pues, la soledad es como lo más duro, yo diría. Y el hecho de no comer bien. Eso también hay que darle un poquito de consideración. Pero de resto, no, todo súper bien, todo muy bien. Aprovechen a sus papás. Quiénalos. Nos vemos después cuando empiece a hacer pruebas con petanfetamina. ¡Gracias!